Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca FC vs Mazatlán FC. Horario, alineaciones probables y donde ver el juego de la jornada 2. Los Diablos Rojos del Toluca reciben al Mazatlán FC dentro de la Liga MX en las acciones de la jornada 2 del torneo Clausura 2024, en duelo a disputarse en el Estadio Nemesio 10 este sábado 20 de enero a las 5 horas de la CDMX por la señal de Tun Univision. El conjunto, comandado por el director técnico portugués Renato Paiva, busca sumar su primera victoria con los choriceros y de la temporada, después de arrancar con un empate de visitantes frente a los Gallos del Querétaro, después de venir de atrás tras empezar perdiendo 2 por 0. Por su parte, los dirigidos por el entrenador español Ismael Rescalvo llegan a este encuentro tras sumar una dolorosa derrota en su debut en la jornada 1, tras caer como locales en tierras sinaloenses en contra del Atlético San Luis por la mínima diferencia. En este encuentro el equipo de los Diablos Rojos del Toluca Cell como favorito, tras jugar como locales en su casa y con el apoyo de su afición, mientras que el Mazatlán FC busca romper las quinielas y sumar su primera victoria de la temporada de visitante. Toluca vs Mazatlán, probables alineaciones. Toluca, Thiago Bouhulpi, Brayan García, Federico Pereira, Abraham Villegas, Valver Huerta y Mauricio Isais, Juan Domínguez, Marcel Ruiz y Claudio Baeza, Gacelo López y Jean Meneses. Mazatlán, Hugo González, Brian Colula, Facundo Almada, Jair Díaz, Ventura Alvarado, Alan Medina, Andrés Montaño, Jefferson Intriago, Edgar Bárcenas, Brayan Rubio y Luis Amarilla. La segunda jornada en el Clausura 2024 continúa con un encuentro en el que ambos equipos buscan su primera victoria del torneo. Toluca y Mazatlán se verán las caras en el Estadio Nemesio 10 este sábado 20 de enero del 2024. Tanto Diablos como los Cañoneros saben que nunca es demasiado temprano para empezar a sumar de a tres unidades ya que en el torneo anterior no pudieron cumplir el objetivo de hacer cosas importantes en liguilla. Cabe destacar que por parte de los Escarlatas, el debut de Alexis Vega aún tendrá que esperar ya que no ha entrenado de manera regular luego de las lesiones que le aquejaron y será Renato Paiva quien decida si poco a poco le da minutos o prefiere con más precaución. Por su parte, Mazatlán inició con el pie izquierdo su debut en la clausura 2024 tras caer por la mínima diferencia con Atlético San Luis. Con este resultado, los Cañoneros se mantienen de manera momentánea en la posición 16 de la tabla general como cero puntos y un gol en contra. Además, se anunció la llegada del jugador Alonso Escobosa y el posible ingreso de Gustavo del Pret proveniente de los Pumas.